Presidente, primero gracias a toda la comisión porque nos han esperado, nosotros queremos proponer para la vicepresidencia al diputado Emiliano Giacobitti, Emiliano es un joven diputado de la CABA que viene de los ámbitos académicos, es contador, docente universitario, ha estado en el vicedecanato también de la Facultad de Ciencias Económicas, así que no dudamos que va a tener un exitoso desempeño junto a usted, presidente, así que a ambos les deseamos lo mejor, porque si ustedes trabajan bien, toda la comisión va a trabajar muy bien, así que gracias, presidente.